¡Quierta cerca! ¡Ay, morena, me desespero! ¡Ay, morena, regresa ya! ¡Ay, morena, yo a ti te quiero! ¡Vuelve pronto, no tardes más! ¡Ay, qué triste quedó mi vida! ¡Fuerte ha sido todo tu amor! ¡Que llegó solo con mentiras! ¡Llorarás por esa traición! ¡Ay, morena, me desespero! ¡Ay, morena, regresa ya! ¡Ay, morena, yo a ti te quiero! ¡Vuelve pronto, no tardes más! Desolada se encuentra mi alma, olvidemos lo que pasó. ¡Abandona ya tu pecado! ¡Ya no vivas con ese amor! ¡Ay, morena, me desespero! ¡Ay, morena, regresa ya! ¡Ay, morena, yo a ti te quiero! ¡Vuelve pronto, no tardes más! ¡Ay, qué triste quedó mi vida! ¡Fuerte ha sido todo tu amor! ¡Que llegó solo con mentiras! ¡Llorarás por esa traición! ¡Ay, morena, me desespero! ¡Ay, morena, me desespero! Vuelve a tu nido, vuelve a tu hogar, que solo quiero volverte a amar Ay, morena, yo a ti te quiero, vuelve pronto, no tardes más Deja ese hombre, morena mía, que te ha pasado, regresa ya Ay, morena, me desespero, ay, morena, regresa ya Me humillaré, pues quiero tenerte y no me importa lo que dirán Ay, morena, yo a ti te quiero, vuelve pronto, no tardes más Si tú supieras lo que te quiero, no me tendrías así, mamá Tierra, hey Ay, morena, me desespero, ay, morena, regresa ya Vuelve a tu nido, vuelve a tu hogar, que solo quiero volverte a amar Ay, morena, yo a ti te quiero, vuelve pronto, no tardes más Deja ese hombre, morena mía, que te ha pasado, regresa ya Ay, morena, me desespero, ay, morena, regresa ya Quiero pagarte con mi cariño, quiero entregarte un sincero amor Ay, morena, yo a ti te quiero, vuelve pronto, no tardes más Es que mi vida, morena mía, no la concibo sin tu calor Música 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 Música